Bueno, acá estamos con vecinos del barrio San José, que estamos recorriendo las obras de los desagües, lo que sería la rea, las detracciones de bombeo, a donde se embocaría el agua cada vez que llueve. Y está bueno que el municipio haya optado para que los vecinos de diferentes barrios recorran las obras, porque son obras que no se ven, ya que no son sobre la superficie, sino debajo de la superficie. Y una vez que están tapadas, no las vemos. Igual yo saqué un montón de fotos, así que seguramente las van a ver en mi Facebook. Pero están muy buenas y bastante avanzadas. Bueno, esperemos que el señor Intendente que siga siempre, que siga hacia adelante y que piense en el porvenir de la gente y de todas las familias más humildes que siempre han padecido las inundaciones, principalmente la parte de San Lorenzo, del barrio Villa Hipódromo, San Lorenzo, Cabal, Pompeya, son las partes principales que siempre han hecho el sacrificio muy mal para ellos. Estamos muy contentos con todo lo que están haciendo. Ángela, ¿opina algo? ¿Qué querés que opine? ¿Qué? Que están bien las obras que están haciendo y que los colombianos ahora vamos a estar mucho mejor de lo que estamos. Sin agua. No tanto sin agua. Porque cuando va a correr más rápido el agua. Bárbaro. 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 Gracias.